2.133 pruebas de 2.275 fueron aprobadas por los estudiantes en los exámenes de bachillerato que aplicaron en los cinco colegios técnicos en la Regional de Educación de Pérez Celedón. Esto significa una promoción del 94%. Matemáticas fue la prueba con mayor número de aplazados, 91 en total para un 6%. Estos son los resultados generales por asignatura con nota de presentación. Español aprobaron 374 para un 99.8% de promoción. Matemáticas de 388 pruebas aprobaron 297 para un 77%. Estudios Sociales 369 aprobados para un 97%. En Ciencias 378 pruebas, 361 aprobadas para un 96%. En idiomas, el porcentaje fue del 95% con 357 aprobadas y Cívica 377 pruebas aprobadas 375 para un 99%. Gracias a Dios, este año esperamos con gran alegría los resultados de las pruebas de bachillerato. El año pasado bajamos un poco más, un poquito en matemática y ocupamos el tercer lugar en el nivel nacional en promoción de pruebas de bachillerato. Recordemos que estábamos en primer lugar en el 2015 por una situación de que los programas de estudio de los colegios técnicos se estaban prácticamente estrenando y hubo algunas confusiones ahí, tanto de los profesores como estudiantes. En el 2016 hubo un descenso en la promoción, pero este año la mejora fue importante. En español, un aplazado para un 0.2%, matemáticas hubo 91 aplazados, estudios sociales 11, ciencias 17, idiomas 20 y cívica 2, para un total de 142 aplazados. Ya este año ya no hay excusa, ya los programas de estudio ya estaban en su ejecución desde el principio de año y hemos obtenido, gracias a Dios, muy buenos resultados en las pruebas de bachillerato, tanto en las de bachillerato como en las de especialidades técnicas, que obtuvimos una promoción muy superior del 98%. En el caso de las especialidades técnicas, también los resultados fueron muy positivos en este 2017. Tenemos cinco colegios técnicos y cada uno de los colegios técnicos tiene distintas especialidades. Algunos tienen mecánica de precisión, algunos tienen contabilidad, otros tienen secretariado, otros tienen turismo, inglés conversacional, etc. Entonces, de todas esas especialidades se hacen pruebas distintas, obviamente, y los estudiantes tienen que rendir para lograr el técnico medio. En la regional, se sienten satisfechos con ese 94% de aprobación en los colegios técnicos. Hemos logrado un buen resultado y esto, pues igual, nos posiciona al cantón de Pérez de León, a la dirección regional, como una de las mejores del país, como desde hace algunos años lo hemos demostrado. Esto es un trabajo en equipo de todos los profesores, de todos los directores, supervisores, los jefes, bueno, las jefaturas, asesoría pedagógica, padres de familia, estudiantes. Será el 27 de noviembre cuando se conozca cómo le fue a las otras instituciones que durante esta semana y la próxima también están realizando el bachillerato aquí en Pérez de León.